son las seis en punto continuamos en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z 101 y a través del canal 10 de clave de 110 de claro y 90 de altís ahí usted nos puede ver miren señores al inicio voy con mi comentario Carlos al inicio de eh la la apertura del inicio de este nuevo año escolar yo hacía un comentario porque en la segunda semana escuchaba de un paro eh por parte de la ADP y me remontaba a un acuerdo que la ADP había firmado con el Ministerio de Educación donde ellos garantizaban que no iban a suspender las jornadas escolares eh se ponían de acuerdo todo fue muy bonito muy eh cortés de ambas partes y uno hasta se alegró como padre bueno los muchachos van a ir a la escuela la ADP ha pensado con cabeza fría y va a garantizar la jornada escolar eh en este nuevo periodo escolar en este nuevo año y a la segunda semana ya escuchábamos de un paro y yo decía pero ven acá y que lo que fue que pasó que pasó que y el acuerdo yo creo que esos papeles deberían utilizarlo para otras cosas lo que firmaron allí tanto el Ministerio de Educación como la ADP porque esto no ha servido absolutamente para nada y ayer escuchábamos de otro paro en esta ocasión en Jaina dicen los padres están hastiados están como dice el pueblo popular jarto de tantas huelgas por la ADP y recordemos que hay otro otro organismo otra organización que es muy dado a las huelgas que gracias a Dios por el asunto del dengue pues ellos decidieron pero dale no pero está bien no quiero enfocarme en la ADP señores miren la educación cuando está garantizada señores está garantizada también el desarrollo de una nación pero cuál es el motivo de que se afecte tanto lo que tiene que ver con el desarrollo de la nación como lo es la educación el ministerio no está cumpliendo con los acuerdos que firmaron ellos mismos el ministerio de educación porque también hay que entender a los maestros pero fíjese que eso como decía Luis Vergés en estos días eso es violencia supongamos que el estado que el gobierno violente a los maestros a los profesores quizás no cumpliendo con lo que le había prometido pero entonces los maestros hacen un desplazamiento violentan el derecho de los alumnos de los estudiantes no dándole el pan de la enseñanza los padres en Jaina han decidido enviar a sus hijos a la escuela a pesar de que la ADP le ha dicho a los profesores no den clase no den docencia pero cuando irrespeto señores cuanta violencia a los más vulnerables por qué razón digo los más vulnerables según informaciones según datos dos millones doscientos veintiocho mil alumnos tienen la escuela pública y uno punto uno en tandas extendidas el ministerio de educación a través de el el instituto de bienestar estudiantil el INAVIE el INAVIE saca un presupuesto para los alimentos en este caso el desayuno y los alimentos de los que están en tandas extendida deciden suspender eso hay alimentos que son perecederos señores adelante Juan Roberto el presupuesto para educación este año son doscientos y dos mil millones de pesos por un día que no dan clases de cuántos millones están perdiendo cuánto Juan setecientos cincuenta millones de pesos y por qué afectar tanto a nuestra nación por qué no no volver al diálogo si fuera necesario porque yo también debo reconocer el derecho de los maestros pero ahí hay un señor que es Rafael Hidalgo señores yo creo que si se busca el récord porque no es primera vez no 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 me politice el asunto de la educación no 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 me dañe el comentario no no quiero politizar no pero que no no me dañe el comentario no politicemos esto mi preocupación está por la gran cantidad de niños señores que comenzando el año escolar es iniciando que estamos y yo decía en aquel entonces si arrancamos con el pies izquierdo deberíamos esperar muchas huelgas y yo quise haberme equivocado pero al ritmo que vamos señores al ritmo que vamos las huelgas no van a ser dos y tres me quedo de este mismo lado y paso con mi compañera josefina capellán pero señor hidalgo siéntese con el señor ángel hernández con el ministerio de educación pónganse de acuerdo no afecten tanto a la población más necesitada de nuestra nación que son esos niños pobres que los padres no tienen para pagar colegio